Hola ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va señor Luciano Sisti? Compañero de Largo ¿Por qué señor? Compañero Amigo Luciano Amigo Luciano No me digas señor, por favor Amigo Luciano suena como una canción de cerrar Claro Pero no me digas señor Bueno, pero está bien Yo sí, perfecto Está contento Campeón de América Campeón de América Campeón de todo Sufriendo como corresponde Y marca el reglamento Pero Campeón de América Campeón de América ¿Qué partidazo? Partidazo, sí La verdad que los colombianos Dieron la talla para ser un equipo Que no hizo las cosas No la hizo las cosas fáciles No fue el tiquitiqui No, yo tengo una teoría Cuando se les acabó la nafta No piensen más cosas Cuando se les acabó la nafta Cuando se les acabó la concentración Argentina lo clavó Sí Porque fue un momento que Colombia duda mucho Y termina vacunándolo No, yo creo que los muchachos Se le... Mitad del segundo tiempo Los argentinos como que empezaron a reaccionar Y empezaron a tirar A tirar Incluso creo que Y esto es una teoría Que van a decir Una teoría conspirativa No sé Uy, estamos al orden del día Creo que la salida de Messi Sí Le puso como una impronta A decir Che, ahora hay que hacerlo por el... Estamos solos, claro Por el petiso Y ya Terminamos el tiempo reglamentario Con los... Con los colombianos Colgados al travesario Sí, acorralados Y los tiempos suplementarios Yo creo que Si bien las opciones de gol A través de todo el partido Fueron bastante parejas Para nosotros y para ellos Como dicen en el barrio Los goles no se merecen Se hacen Se hacen Y nosotros la metimos Ellos no Qué sé yo Era así No, demostró una gran Este... Como decían antes Un gran oficio Sí, sí, sí Demostró Argentina Yo creo que oficio de campeón Y voy a rescatar algo Que dijo por ahí Algún comentarista Esta selección Es una enorme selección Muchos dicen que puede ser La mejor De la historia del fútbol Argentino Pero hay algo Que sí me parece Que es importante rescatar Desde el 74 Con la llegada de César Luis Menotti Hasta... 74 74 Desde 1974 Hasta ahora No hay otra selección En el mundo Que haya ganado tanto Como la selección argentina Tanto en tan poco tiempo Y la pone me parece En un lugar Al fútbol argentino Este... De primer nivel Estamos en el primer lugar De selecciones Con títulos internacionales Ganados Sí, sí, sí Primero estamos nosotros Segundo Brasil Tercero Uruguay Cuarto Alemania Y ese es el oficio Que ayer define el partido Los colombianos tenían Muy buenos jugadores Tenían buenos jugadores Pero no tenían esa cosa Que tuvo Argentina Como decías vos De tuk-tuk En un momento No, era más rápido Llegaba más rápido al árbol Le costaba definir Tuvieron la oportunidad Y Dibu hizo vista en una Que pegó en el palo Gracias a Dios Que tiene buena vista El Dibu Y buen culo Pero creo que Bien Creo que Bien los colombianos Bien nosotros Y creo que Esta elección Ha demostrado Que aún sin Di María Aún sin Messi Va a seguir siendo Una gran selección O sea que el recambio Está Porque vos tenés Tipos afuera Entraron los Chelsea Entraron Varios reemplazantes Hubo La primera de la mitad El equipo se cambió Y la selección Siguió funcionando O sea que Viste cuando uno decía Bueno que va a pasar Cuando no esté Messi Hay más futuro Yo creo que hay Hay futuro Yo creo que hay que apostar Hay que perseguir Ya le han hecho Un gestito a Dybala ¿Ah sí? Sí Porque yo creo que Dybala tiene que estar Pero hay futuro Y también Los pibes de la sub-20 Están aportando El Diablito Echever Claro Van a seguir Aportando Gente a la selección Mayor Así que Vamos a la selección Festejando Y lo último Un par de comentarios Sociológicos Ah bueno Acá me callo Una cosa No entienden Los norteamericanos Cómo funciona La idiosincrasia Nuestra Local No la entienden Mí no entender No lo van a entender El desbole Que se les armó En la entrada No terminó En tragedia De milagro De milagro Hay gente Golpeada Perdida Niño Una cosa loco Este Pero porque Bueno Me parece Que ahí El loco Bielsa Que ahí En zona crítica Tiene el video Completo De las declaraciones Este Fue profético Más que profético Digo Puso las cosas En claro Y habló No saben No saben No saben No entienden Organizar el fútbol Que se yo La idiosincrasia El fútbol Que significa El fútbol Para nosotros Ellos Ellos creen Que la pelota Pique mal O que el jugador Se lesione Porque Han hecho una junta No le importa No le interesa Claro Que para nosotros Es la vida O la muerte Ellos no juegan Ellos tendrían que haber Llamado al comisario De la 36 Ah Y te arregla Todos esos problemas De Porque no es un problema De seguridad Claro No es un problema De seguridad Es un problema De organización De conducta El comisario De la 37 Dice ¿Quién juega Argentina-Colombia? No papá Para Hagamos cuatro anillos No pueden llegar Tipos que no tienen Entrada Hasta la puerta Del estadio Es una cosa Que es elemental Acá y en cualquier País De Latinoamérica Porque el que llega Hasta la puerta De la última puerta Llega en una actitud Kamikaze No 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 Ya no le importa nada Te tirás por arriba Vos sabés que se metieron Por el sistema de ventilación En una parte Por eso Ya no podés Claro Eso vos Tenés que parar Los dos cuadrantes ¿Cómo hacen acá En la cancha mundial? Exacto Un anillo La entrada Señor Otro anillo La entrada Señor Y ya cuando llegás A la puerta Estás solito Con tu nene O con quien vaya Y entras A los humos A los humos Te hacen sacar El encendedor Imagínate Te hacen sacar El encendedor Imagínate Están unidos Que tienen 10.000 policías Vos ponés 500 vagos Con el lector Del QR Ah por supuesto Y va haciendo Le pedían Por el micrófono Le pedían Por el micrófono Le pedían A la gente No Que se fuera Del estadio Lo que se habían colado Por favor Por favor No entienden nada Y estos entraban Por los tubos De la ventilación Si tienen un niño Lo lanzan Al niño Y atrapan ellos Claro Y así Pero bueno Los jackos no lo tienen Pero bueno El dios del dinero Manda Y se va a armar El mundial Y dicen Que la finalísima Con España Se juega en Nueva York O sea Va a pasar lo mismo Ya lo dijo El loco Bielsa Hemos tocado Los intereses De Estados Unidos Armaron el FIFA Gay Para desarmarle La guita que había En la FIFA Y ahora Se están llevando Toda la guita El fútbol Para Estados Unidos Qué grande Qué grande Bueno Eso Y la última Si la perlita A las 3 de la mañana Del lunes Laboral Las calles de Argentina Este Con millones de personas Festejando La Copa América Bueno Que podemos decir eso Miren En ningún lugar del mundo Lo entienden No lo entienden Argentina No lo entenderías En Bangladesh En Bangladesh En Bangladesh La sucursal La sucursal De este país De desquiciados Que evidentemente Bangladesh Con sus elefantes Que salen a festejar Con los elefantes Vestidos de la camiseta Argentina Yo ya no entiendo nada Así que bueno Es porque son muy anti-ingleses Sí Es como los escoceses Que estaban con los españoles Se ponían la camiseta de España Los escoceses Es genial A mí me contaron Que lo de Bangladesh Es porque los vagos Sufrieron mucho La ocupación La ocupación inglesa Entonces le ha quedado eso De que bueno Ya que está Donde ven un inglés Y no Y después apareció Messi Y le dio todo una Una épica Y un imponote Y dijeron Acá está Vamos con esto Y Maradona Bueno Ahí está Campeones Somos campeones Somos los mejores del mundo Argentinos a las cosas Vamos a las cosas Ya está Estábamos preparándonos Para Para esa final Y Y de repente Este La catombe Yo Soy un gran Este fanático De la cuestión Histórica Y demás Y las películas Y todo eso Me gusta Y Y se me apareció La imagen de Kennedy Con El candidato Donald Trump Siendo Víctima De Este Un atentado En vivo Porque esta otra Una de las cosas Que En vivo y en directo Y Acordate Luciano Ronald Reagan Que también fue víctima Y ese se salvó de pedo Y fue en vivo Y también en vivo No grabado Entonces Los norteamericanos Grabando Todo Filmando Todo lo que hacen Un balazo De un francotirador Que creo que Vivió Cuarenta décimas de segundo Después de apretar El gatillo Si tiró Creo que Lo pusieron a balazo Seis, siete tiros Una cosa así Después le metieron Lo pusieron a balazo Le metieron con un calibre 50 en la cabeza Un tiro Y Chao Muchas preguntas Dejas atentado Ahora Mirá Vos tenés Teoría Desde la Más conspirativa Menos conspirativa ¿Qué sé Pero qué está pasando? Hoy escuché Una republicana De Georgia Que habla castellano Claro Tuvieron que llamar De la radio Alguien que hablar A castellano Para que pudiera Salir en la radio Entonces Llamaron a una Que es de un comité Prolatino De Trump De Georgia Georgia Un estado Muy Va La última vez lo perdieron Pero como un estado del sur De la costa este Pero del sur Suele ser republicano Y le decía que era La izquierda Bueno Medio como que se habían colgado El discurso de Milley Pero primero lo acusan De ser de Antifa Recordemos que Milley Dijo La izquierda Se quiere atornillar En el poder de Estados Unidos Por eso hacen el atentado Y le dice de izquierda A Biden Supuestamente Muy particular La visión de Milley No, no Ya creo que no se la están creyendo Y lo que está pasando en Europa Le está dando la contra a Milley De que gana la derecha Porque está él Porque está ganando La izquierda Claro Que él iba a la Pero digo Está Desde los que dicen Que son de la izquierda Después de una elección De antifascista Ahora el muchacho Eso resulta que es Votante republicano Sí Y dicen que es de derecha Sí Que es de la supremacía blanca Pero no es El vago está muerto Supuestamente No tiene contacto El rifle era del padre No era de él Con ese tipo de rifle Que es una AR-15 Que es un rifle De un estándar muy bueno Incluso de él Que usan Alguna fuerza de seguridad Ajá A 120 metros Como estaba él Tenés que sacarle La cabeza De tres balazos Pero seguro Yo creo que por ahí No es un francotir Un marín Un marín No falla No un sil No un sil Un marín Común Practica para pegarle algo Entre 800 y 1000 metros Claro Este Si fuera más o menos Entrenado Le tendría Yo creo que Ahí Trump hace un movimiento De cabeza Justo que De disparan Por eso yo creo Que le rosa la oreja Y no le pegan la cabeza Pero bueno Son cuestiones Contrafácticas A mí me gusta Mirar El círculo De las cosas Que pasan En los periodos históricos Por más breve Por más breve que sea Y yo no me olvido Que la semana pasada Fue el debate Sí De Entre Trump Y Biden Y Biden Directamente Derrapó Naufragó Al punto que Al otro día Los propios Le pedían que se baje A la semana Presentó a Selenky Como Putin Y a la vicepresidenta Él como Como Donald Trump Sí Por eso Pero entonces Eso me parece Que había como Definido la elección Un poco Bastante A favor de Trump Y ahora Pasa esto Y Y ahí yo lo ato Con algunas cuestiones Que pasaron después Sobre todo Una situación Muy sugestiva Que es que Gente que estaba En el acto De Donald Trump Comenta Que habían Denunciado A la policía Primero Y luego Al servicio secreto La presencia De un francotirador Arriba del techo Con un arma Y que le decían Y que los tipos No hacían nada Ni la policía Ni el servicio secreto Esto ha traído Innumerable cantidad De preguntas Conjeturas Sobre el hecho Porque Trump Es Si se quiere Un Outsider En cuanto A lo que Significa el complejo Militar En funcionamiento En guerra En Estados Unidos Cada vez que los Demócratas toman el poder Recordemos que esto Le costó Más allá que le dieron El premio Nobel Pero le costó A Obama Muchísimo Que fue el tipo Que más guerra hizo En los últimos años Demócratas Cuando fue Donald Trump No hubo ninguna guerra Cuando fue presidente Asumió Biden Y empezó la guerra De Ucrania Con Rusia Y la de Palestina Y las otras Yemen Y en otros lugares Se intensificaron Los problemas Bélicos Que favorecen Al complejo militar Por eso Yo Que digo Desde acá Una pregunta Muy al pedo Digamos Pero Para mí Algo tienen que ver O que tienen que ver Las posiciones Anti-guerra Que tiene Donald Trump Con la posibilidad De que El El estado profundo Como muchas veces Le llaman Nunca lo vamos a ver Porque el tipo Está muerto Haya querido atentar Contra su vida Claro Bueno Sería parte del plan Pero Claro Bueno El que mató a Rabin Lo mató en el medio De la plaza En Jerusalén Y está preso Y nadie habló con él Y lo mataron 15 días antes Que firmaron la paz Con Arafat Mataron a A Luis Donato Coloicio A Carlos Galán Claro Y a Lee Harvey Oswald Mataron Bueno Lo matan al otro día De que supuestamente Mató a Kennedy ¿Y quién lo mata A Lee Harvey Oswald? De la mafia Lo mata Jack Ruby Claro Un cuarta columna De la mafia Claro Que tiene cáncer Y se va a morir Seis meses después De la cárcel Todo indica Es muy raro Dice que siempre Es muy raro O que puede ser Que no Que sea un loco O puede ser Que sea un loco Entrenado Y mandado a ser Bueno Yo no sé Lo que sí sé Que la chica esta Que habló De Georgia De los republicanos Dijo que En el servicio secreto Que lo estaba Cuidando ahora A Trump Son muy rookies ¿Qué rookies? Novatos Muy novatos Muy jóvenes Que no estaban No sé si No sé si Como queriendo Desligar ¿Viste? Porque entraron Todos a mirarle Al servicio secreto Como que Che Hay un vago En el techo Lo tenés que bajar Al segundo En cuanto lo viste Le tenés que tirar Por la duda Como hacen los yankees Que tiran por la duda Y después preguntan Acá resulta que el tipo Le está apuntando Porque hay otra imagen Que está hablando Trump Y está el francotirador Del servicio secreto Apuntando para donde está El francotirador Y espera Que el francotirador Tire para Para tirar Viste Es muy raro Como si estuviera esperando Que tire Es muy raro Pero en Estados Unidos Todo es raro Bueno Pero resultados Concretos Trump va a ganar Por 20 puntos Y Trump va a la convención De Milwaukee Hoy a la mañana A la tarde de ellos A la mañana de ellos Y termina Consagrando Un nuevo candidato A vicepresidente Un duro De Los conocidos Con sus posturas Más Anti-inmigrantes Más anti-México Este Un Una elección Que parece consolidarse En esta Este Posición De De Trump De fortaleza Frente a Bueno Me quisieron matar No me mataron Fallaste Como él le gritaba No, no Pero La foto que se ha Son los campeones El espectáculo La foto que se ha Vilarizado ¿Vos la viste? Sí Con la bandera Él Haciendo el puño así Y gritando Y la bandera De Estados Unidos atrás Es Una foto Espectacular Es una foto Impresionante Y es la foto De la campaña Es la foto De la campaña Bueno Entonces se consolida Trump Corso Gómez Otro tema Bueno Pero es que yo De ahí Lo voy a traer Lo voy a traer De ahí A la economía Y a A las pampas Argentinas Resulta ser Ahora Ahora está Diciendo Devalúen Esto no Devalúen Entonces no hay plata Y entonces la gente De Miley sostiene Que la posibilidad Es que gane Trump El 4 de noviembre Y cuando suma El 10 de enero Le gire los dólares Dentro de 6 meses Más o menos Le gire los dólares Dentro de 6 meses No Enero ¿Qué hacemos con Argentina? Si tiene 800 millones De quilombos Trump Argentina está En el puesto 130 De los problemas Claro Pero yo te digo Aunque Trump dijera así Che Dele 10 palos Al peluca Para que se diga Dejoder Es marzo Abril Digo Vos llegás De ahora a marzo Abril Con todo el problema Que tenés Claro Y bueno Y ahí Eso Es como Es como la magia Es como Cuando empiezan a tirar Magia A los políticos No fue Magia Va a subir Trump ¿Por qué? ¿Por qué Argentina Está tan necesitada De dólares? Y esto Explica Los movimientos De último momento Que yo le voy a decir Una cosa Luciano ¿Sabe qué? Me da la sensación Que Vio que en la Argentina Recurrentemente Entramos en una situación De máxima tensión Generalmente Es por el dólar ¿No? Y la relación Que tiene con la inflación Y eso hace Que todo quede en pausa Sí Hasta que se solucione Ese problema Entonces Ahora ¿Qué es lo que dice mi ley? Estamos en un gran problema Pero Como hemos Frenado La emisión Y con esos dólares Con los dólares Que resulten Vamos Y que nosotros juntemos Vamos a venderlos En el mercado Para frenar La escalada Del dólar blue ¿Te explico? Y después Y después va a vender Esos dólares Y va a recuperar Los pesos Para Para esterilizar Los pesos Que emitiste Para comprar Los dólares Un quilombo Claro Pero es esa La magia Es la magia Porque ¿Él qué quiere hacer? Pero que no es magia Quiere frenar El dólar financiero No Pero que no La semana pasada Nos charlamos con Roberto Vos te enamorás De una herramienta Que no te sirve Vos estás haciendo Como yo Esto más que magia Es un pase De la mesa Más berreta De dinero De la Argentina Porque estás haciendo Todo Pero Yo recuerdo Que el FMI Hasta el más Neófito Te dicen Che Esto huele A revoleo A revoleo de plata Bueno Porque El gran problema Es que no tenés dólares Y no tenés dólares Porque no te liquida el campo Porque no te entran dólares No genera dólares Y demanda mucho 17 mil millones De dólares En silo bolsa Es la restricción Que tenemos Bien Bueno Y tenemos Aparte La caída De la economía Sí, sí, sí Tener la caída El 70% Del consumo Es consumo De la economía Y del mercado Interno Entonces Y esos números Son terribles Pero por eso Antes de ir a ese agujero fiscal Ah Y el cepo Claro No tenés dólares Y tenés cepo Claro El hecho de tener cepo Hace que nadie Quiera traer la plata Porque no sabe Si puede disponer Bien Ahora El hecho de Abrir el cepo Si hiciera lo contrario Le generaría Con una brecha Que está cercana El 60% Lo más probable Una corrida Contra el peso Gente hacia el dólar Para la inflación Un quilombo Por eso no lo hace Ahora Usted recuerda Una de las exigencias Más que las exigencias Los mandatos Que le hacía El Fondo Monetario Al gobierno De Massa Y que discutía Mucho con Cristina Y demás Era No podés Vender dólares Del Banco Central En el mercado De cambios Para frenar el dólar Eso es lo que le hicieron A Macri Y por eso Le echaba la puto Porque vendió 15 mil millones Y ahora está haciendo Lo mismo Lo mismo Esta última jugada Es poner Y con la excusa De que Esto lo hacemos Con la emisión cero Lo que vamos a poner Dólares Para frenar Los dólares financieros Y mantener El esquema cambiario Así como está En el cual No cree Absolutamente nadie Digo Del liberalismo ¿No? Vos No podés llevar esto A una Supuesta convergencia De la devaluación Del dólar Del 2% Con la inflación Y a que la inflación Va a ir al 1 o 2% Mensual Para así llegar A diciembre O enero Para ver si No llegás No llegás Porque la actividad Y todo eso Ya no te da Ya aparte El contador Como dijimos Una vuelta Ya empieza A andar para atrás La política Ya el contador De confianza Te dio hasta acá Ahora te empieza A retroceder El otro día estaba ¿Cómo se llama El narigón este Del ente Fidanza Que es socio Otro de los grandes Encuestadores Entonces dice Ya con Urbano Y zonas De grandes bolsones De pobreza Del país Especialmente El norte Ya empieza A caer Se mantiene Por ejemplo Mi ley Mendoza Centro de Córdoba Centro de Rosario Santa Fe Bueno y Rosario No sé si tanto Capital Federal Pero Capital Federal Aumentó la indigencia Aumentó la pobreza Bajó la clase media Digo ¿Cuánto va a durar Haciendo estos inventos? Y agreguemos Es una magia Es una magia Y agreguemos Cuando vos tenés La economía Hacia abajo Y si hay algo Que vos tenés Lo hemos dicho Varias veces Compañero Compañera Duale Pegó un roscazo Pero pegó un roscazo Con sostén Para que la cosa Fuera Yendo más o menos Y al año Estaba saliendo Vos ahora ¿Cómo vas a hacer Para reconstituir El consumo? Para reconstituir Los precios De la gente Los salarios Las jubilaciones Y todo lo demás Bueno ¿De dónde vas a sacar la guita? Lo que está claro Respecto a esta nueva Jugada sobre el dólar Es que los mercados No le creen Y los liberales No le creen Y esto es muy jodido Porque Vuelvo a lo mismo Le pone una pausa Al gobierno Hasta que no se resuelva Esa disputa Pero hablan de pánico Claro Ellos Hablan de pánico Imagínate el que está escuchando No, imagínense nosotros Claro Imagínate si mi ley Habla de pánico Dice cero pánico Sí Es porque estás cagado En las patas Sí Bueno Nosotros tenemos pánico Va Y pasamos Lo que vos decís Luciano Del tema fiscal La otra jugada De Messi De las finanzas Te toca puto Fue Pasar La deuda Del banco central Lo hemos comentado Acá nosotros A El tesoro Es decir Que Esa plata Para pagar Esas deudas Que son Deudas Papeles que tienen los bancos Dice Te la van a pagar Los argentinos Con su impuesto Y sí Porque la pasa el tesoro Lo que le están diciendo Es eso Si es lo mismo Pará Ponés la plata Un bolsillo en el otro El banco central Y el tesoro Pero le están diciendo Que va a salir del tesoro Que el tesoro es Digamos La plata del tesoro El resultado Del ejercicio Ahora ¿Qué ejercicio fiscal? A esto me refiero Un ejercicio fiscal Que en junio En junio Hizo caer 14% De la recaudación general De ese 14% De la recaudación general La caída del IVA Que es el impuesto De consumo De actividad Fue el 17% Si fue mayor Todavía que la caída General La del IVA El único Impuesto que creció Fue el impuesto País Impuesto país Que Si sacan el cepo Como todo le pide El mercado Y demás A mi ley Desaparece El impuesto país No, no Lo bajan al 7% Bueno Pero va a desaparecer Van a sacar El 10% Que pusieron ellos Pero va a desaparecer Esto de que es El único impuesto Que engorda Las cuentas fiscales Pero por eso Estoy diciendo Cuando vos me decís Que pasa la deuda La gran diferencia Es que la deuda Del banco central Vos la podés pagar Con emisión Exacto Entonces La deuda del tesoro No Que para Esto quieren hacer Esta cosa Que va a ser Una locura Porque la deuda Puesta en el tesoro Vos la vas a tener Que pagar Con superávit Por eso Tiene que salir De los impuestos Que están cayendo Que no tenés Claro Que no tenés superávit Y por nada Porque aparte Deuda con camisa La deuda con energía Que van a dejar Ahora Por el frío Que está haciendo Ni te cuento Ahí tengo Algunos numeritos De eso Ahí te digo Pero la plata Que tiene que pagar Que tiene que pagar Esa deuda Sale De la caja fiscal Caja fiscal Que está Adelgazándose Y que tiene Aparte Otro clavo Encima Que es El peso De la deuda El peso De la deuda Que tiene el tesoro Argentino No hace falta Supera los 450 mil Millones de dólares Lo que pasa Es que ahí Hay que diferenciar Porque parte De esa deuda Es interestatal Intraestatal O sea Es plata Que le ha prestado El ANSEA A la otro No hay que tomar eso Bueno Pero en todo caso Hay que reformularla No Pero que el tema Es que vos pasás Como te digo yo La deuda de un bolsillo A otro No vas a emitir Y yo te digo Te enamorás de la herramienta Como decíamos La otra vuelta con el Roberto Te enamorás de una herramienta Que no sé Por qué te tenés que enamorar Estados Unidos ha dicho Que va a tener Déficit fiscal Hasta el 2035 ¿Por qué vos Te tenés que enamorar Del déficit? El Supera Del Superavi Si por ahí Vos le decís A la Yanet Yalen O a la Cristalina Yo llevo Che mirá Yo voy a emitir Un poco más Pero con eso Voy a bajar las cosas Voy a acomodar Salgo del cepo Y te acomodo El dólar Como querés vos Te va a decir La Cristalina Yo llevo Dale No hay problema Pero vos querés tener ¿Para qué querés tener Emisión cero? Para demostrar ¿Qué? Que una pelotude Es lo que dicen Que la inflación Es siempre Y en todo momento Un fenómeno monetario Mentira Es un fenómeno monetario Si aumenta Si devaluas la moneda Hay inflación Si aumentan los precios De inflación Se aumenta el combustible De inflación La inflación Es multicausal Entonces los tipos Están encajetados En una cosa Donde van a hablar Lo que sea A Mirai le cagaron La reunión Trump con el balazo De la oreja Le cagó la reunión Del fin de semana Con los multimillonarios Porque no salió él Pero digo Vos te enamorás De una cosa Que no te va a permitir salir Y que lo que hace Es enterrarte Cada vez más O sea Que el Estado En la perspectiva El Estado argentino No tiene para afrontar Todos estos compromisos Que están Pero si ya Ya Eso no es un default Pero claro Que es un default El default Es cuando cambia Tasa Capital Reestructurá Y un día decís No, no, no Un préstamo Tiene tres cosas ¿Cómo le decía Macri Al default Empezó? Reperfilamiento Una deuda tiene Una deuda tiene Capital Interese Y plazo Cualquiera de esas tres cosas Que vos no respetes Es un default O sea Si vos no respetás el plazo Vos me prestaste plata a mí Y yo te digo En vez de pagarte A fin de mes Te voy a pagar Dentro de dos meses Eso es defaultear ¿Me entendés? O reperfilar Como le diría Mauricio Ya Esas cosas Ya la han hecho Ya han reperfilado Deuda Ya han reperfilado Deuda en peso Porque si vos Reperfilar deuda en dólares Bueno Se entiende porque Sí Lo que le hacen a los Como decías vos Las energéticas Es reperfilar Pero si le han dado Un bono O sea Son pagadios Sí Son pagadios Con interés en dólares Por eso A mí Si me tenés una deuda Y me da un bono En dólares Pero es que ese es el problema Pero por más que vos me des Todas las Porque me digas Yo soy mi ley Pero a la empresa le conviene Pero no Pero de un momento Que yo te digo Te saco la confianza No Ya me estás bolsiqueando A las energéticas Las están bolsiqueando Ya la hicieron Pero Shaggy A esos vagos Ya la hicieron Pero por qué No sé Por qué se pelean Las empresas Con mi ley Porque tienen que hacer A la haraca No Yo creo Que ellos Ya se dan cuenta Que a ellos Los están bolsiqueando ¿Sabes cuánto cobra Mildin? No bueno Si no querés escuchar No Pero estamos hablando De los montos De los sueldos No sé No te estoy hablando Otra cosa Lo que pasa es que Como no me dejas terminar Diga ¿Cuánto cobra Mildin en megavatio? No No sé 123 dólares ¿Cuánto le sale de costo? ¿Cuánto? 23 dólares Van con 100 para adentro No Ganan 100 Por eso 100 que se la llevan Cobran 100 De más Bueno Por eso Si vos a mí me das Un bono En dólares Con interés En dólares Para pagarme la deuda Yo eso voy Después lo pongo Pago Todo eso Porque el bono Es plata también Claro Pero estoy ganando 100 dólares ¿Por qué? Pero eso le digo Pero esos bonos Igual que los bonos Que le dan a los bancos Que le están haciendo Los bancos Llega un momento Que empiezan Como fue el quilombo Del banco macro ¿Por qué lo salen A vender? Porque dicen Pará Me está dando uno Que no me lo estás pagando Me lo estás reperfilando Y entonces agarro Y los reviento No salen a vender Porque la tasa no le da ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pero por eso ¿Y qué hizo Miley? Al otro día Le dijo Ustedes son golpistas Porque venden los bonos Y el otro le dicen Nosotros vendemos los bonos Porque la verdad Que no te creemos Mirá lo que le está haciendo A las energéticas Mirá lo que le está haciendo A un montón de Pero lo estoy diciendo Lo de la energética Está bien Le está dando un coso Pero Esos vagos Ya tienen Aparte Forman parte De conglomerados De negocios Y todo eso Donde si no te la sacan Por un lado Te la sacan por el otro Y reciben los bonos Y todo lo más Pero lo que yo estoy diciendo Que eso es deuda Por eso Eso sí es deuda Claro Y todo Te hacen el aladaca Para cobrártela O para que le dé más interés O para que le dé más Bueno Pero eso Eso es lo obvio Pero veo que cuando Yo lo digo Es cuando pasa eso Llega un momento Que le sacan el banquito Y le dicen Bueno Es que a Miley ya se lo sacan A Miley ya se lo sacaron Te estoy diciendo Que hay 17 mil millones De dólares De soja En silobolsa Que no hay inversiones Que hay empresas Esa que hacía El jabón líquido Y otra más Procter & Gamble Procter & Gamble Se fue a la mierda La compró una argentina Hay varias ya Sí Se están yendo El otro no le cree a esto El otro no le cree al otro Hay desinversión acá Hay desinversión allá Ya El banquito Ya se lo sacaron La gente todavía Sigue teniendo Un poquito De decir Bueno Ahora este la pega Bien Pero la pega Nada Porque Va a seguir la cosa Y la inflación Dio 6 4 puntos más Que el mes pasado No ¿Sí? ¿Cómo? 10 puntos ¿Eh? 10 puntos 4 8 0,4 Ah 0,4 La otra La 70 Dio 4,4 Ahora dio 4,8 Y han pateado Aumentos de tarifa Y hay una cosa Que dijo el otro día Un tiempo Que completó Una frase Que a mí siempre Me queda corta Y que no sabía Cómo decir Que era Baja la inflación Y el otro día Un muchacho Lo explicó El Zuccarelli Dice La inflación No baja Se desacelera O acelera Porque para La inflación Baje Tendría que ser Cero O menos Entonces Lo que ha hecho La inflación Es desacelerar De 25 a 4 Ahora aceleró De 4,4 A 4,8 Vamos a ver Si el mes que viene Va a acelerar Un poquito más Para arriba O va a seguir En 4,8 Pero la inflación Se desacelera No es que baja Porque dice Mirel Dice Bajamos la inflación Los jubilados Tiende a cero Dice Mirel Tiende a cero Yo ayer fui a comprar La cerveza Tengo porroneando Después Roberto Dice que tiembla En la casa Yo creo que Lo que pasa Es otra cosa Fui a comprar Cerveza Y encontré Las latas Mucho más caras Que lo que Lo había encontrado 15 días No sé 10 días antes Pero mucho más caras Tenés que esperar Que se venzan Y ahí vos decís Cómo viene O si no Por ejemplo Algunas frutas Y demás Que son de estación Pero el impacto De precio A mí me habla Mucho más En algunos artículos Que el 4,8% Es que en general Yo te dije A mí la luz Me llegó De 50 Me llegó 170 Eso tiene un impacto En mi presupuesto Mucho mayor Al 4,4% Bueno Pero eso Son cosas De cada uno Pero Lo que te voy a recomendar Hay un supermercado Después te voy a dar la dirección A ver Que toda la semana Pone en oferta Las cervezas Que se le están por vencer Trae chivo Trae chivo No he dicho No he dicho el nombre He dicho que hay un supermercado Mayorista Que queda en la calle ¿Dónde queda? Lo podemos decir Si vamos bien Lo podemos decir Claro Trae chivo Trae chivo Trae chivo El macro Toda la semana Saca una lata de cerveza Marca la chancha Que no sé De dónde vienen Pero la de medio litro 600 pesos 700 pesos ¿Es real el nombre O es un servicio No, no La chancha quiere decir Nombres raros No es los nombres Que uno conoce De cerveza Y la Marta Que yo la compro Para ir para la casa Para los chicos Porque yo no tomo cerveza Me dice ¿Cuánto te costó? Yo como tan poco Porque la lata de medio litro De casi un litro 710 De 710 Sale como una look y media Más Ahora sale dos Bueno, sale dos Yo la estoy comprando En 600, 700 Acá hay cosas raras Y no tomo Acá pasan cosas raras Roberto Vamos, vamos Vamos adelante Vamos Bueno Esos dólares Que le faltan Y que hace Magia Caputo O intenta hacer Magia No, lo que quiere hacer Mútico Caputo Es mangar Y no le dan Por otra De las Rutas del gobierno Que están siendo Manejadas O desmanejadas El Estado Se le van El aumento Y la fuerte Situación climática Invernal Ha hecho Que se Necesite Argentina Más energía Para calefaccionar Y para que siga funcionando La industria Etcétera El costo Del gas Es 80 dólares Si lo sacáramos Del gasoducto Ernesto Erquín Y la vaca muerta Y la mar en coche ¿Qué sé yo? ¿Está pagando Argentina A Brasil 250 dólares? Y bueno Porque viene en barco 250 dólares Es decir Tres veces De lo que pudiera gastar Si hubiesen gastado Los 45 millones Que tenían que gastar A principios de año No estarían pagando Y hay otro dato Que de Bolivia Y Paraguay Podrían conseguir Más barato Pero Más barato Que los 250 Pero no terminaron El reversal Pero no terminan De hacer las cosas Para poder hacerlo Pero tenían los caños Comprados Ahora Eso Eso es una maldad Los dólares Que Y encima Y encima Le meto un datito ahí La semana pasada Echaron a 200 Operarios De Tenaris Que estaban Haciendo el gasoducto Es decir Hasta ahí llega El coletazo De las maravillosas Dicho con ironía Hay algunos que no entienden La ironía Que acabó Dicho con ironía Los coletazos De esta cuestión En el medio De esa necesidad Y de esa Verdadera Sangría De dólares Energéticos Que se van Hoy nos desayunamos Que Lula Quiere Convocar Al embajador Brasilero En Argentina Para Bueno Ver cómo sigue La relación Con Milley Porque No le gustó nada La reunión con Bolsonaro Y Va transitando Un camino Parecido al Del español Pero va Va a una reunión Con Bolsonaro Y no va a la reunión Del Mercosur Donde La calle Pou Que ahora es comunista Para Milley Ahora es comunista Se pasó No Porque quiere Con Lula Hacer el acuerdo De libre comercio Con China Uruguay Obviamente No tiene fábrica De autos No tiene industria Entonces Necesita Importar Mucho Entonces Pero quiere ir Con el Mercosur A negociar Con China Un acuerdo De libre comercio Con China Y Lula también Y Milley Va a la reunión Con Bolsonaro Que le dan La medalla Esa de la Triple I Que por cuestiones Familiares No vamos a decir La grosería Una cosa loca Pero La calle Pou Le dice Hermano Vos tenés que estar acá Esta es la reunión Del presidente Del Mercosur Acá hay que estar Porque acá hay que pechar Porque en la Unión Europea No le vamos a vender Una mierda Porque los franceses No quieren Que vayamos A la Unión Europea No quieren Ahora los chinos Que son Los que más pueden comprar Y los que más pueden vender Porque ellos tienen capacidad De comprar Y de vender De las dos cosas Porque necesitan cosas Y ofrecen cosas Ahí que podemos ir Con el Mercosur Que es un bloque Lindo para ir Milley dice El 50% De los autos Nosotros se los vendemos A Brasil ¿Qué pasa si Brasil Convoca al embajador Y se rompe ese acuerdo? No Es una Peñanelli El gordo Desmata Se lo come Se lo come A Milley Van a la roya Esa que están por hacer Y se lo morfa Ahí en un No, no Una locura El tipo Como decís vos ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es la perspectiva? Y vos decís No hay No lo hay Bajate del micro Bájense del micro Porque va a chocar Vamos a estrellarnos En eso que íbamos Hacia el estrellamiento Entró Finalmente Finalmente entró Suarzenegger Al gobierno Entró Sí Entró Con una Esta es muy buena Queriendo observar La ley de carrera de Paloma Esto es Una cosa Que va a revolucionar el mundo Denuncia Señores La carrera de Paloma Está bajo sospecha No se sabe Porque si van En exceso de velocidad No llevan Los elementos Que tienen que llevar En el baúl Quiere desregular El Estado Dice que viene A liberar A las fuerzas Del mercado El yugo Los viene a liberar Del yugo Entonces Como comenta Luciano acá Una de las regulaciones Que están atando A las fuerzas De los pájaros En la Argentina Es la regulación Sobre las carreras De Paloma Esto es real Yo tengo un problema Con eso Me pasan Las palomas Muy rasantes Y me hace ruido Ve esa barbaridad Salieron a decir Bueno Son cosas Entretenimiento Los colombófilos Los colombófilos Cuentan Pero ahí en el medio Con otras palomitas Que son un poquito Más caras Que son los aviones Son duras Claro Entonces Entra tu CNE Y dice En el medio De la cuestión De las palomas Y también vamos a hacer La política De cielos abiertos Ah y se engancha Una empresa Y aparece una empresa Más fantasma Que tiene Un vago Empleado Que es el dueño Y el primer tweet Es de Mayo del 2024 Claro Me huele A que es Una truchada Grande Como una casa Pero bueno Capaz que viene En el blanqueo Esa empresa Y le metió También de paso La sociedad deportiva La sociedad anónima deportiva Que ahí si va a haber Un kilómetro Sobre las sociedades deportivas Yo tengo el dato De que Sería Una de las cajas Probables Recaudadoras De cara al año que viene Para la Para la campaña Se van a dejar Sacar la caja Los de acá Bueno Por eso digo Pero Los aportes Los aportes de campaña Que harían Las empresas que entren Grandes Serían Donde está apuntando El ala política Recaudadora De mi ley Shaggy El problema es Que la guita De los de acá No es la que te Mande el jeque Que es el dueño De Paris Saint Germain Te puede mandar 100 millones O 200 millones de dólares El tema que hace Con Brito Con Riquelme Con eso Que son Presidentes de Boca Todo lo demás Que tienen que manejar eso ¿Eh? Vos tenés que eso Se van a dejar manejar Que los hinchas Van a dejar que venga Y le vendan el club Y todo lo demás Yo creo que están ahí En una cuestión Donde ya se mete La idiosincrasia Claro Y por ahí Esto es una opinión Mía Contenacta Rey Que esto Hágalo Una separata Eso puede ser El principio De un quilombo Que termine Haciéndole más mal Al gobierno Que cualquier otra cosa Usted dice Por el carácter Popular del fútbol Porque van a salir A la calle Y van a romper Todo Y por ejemplo Mirá lo que hicieron Ayer En la cancha Pero la parcialidad De su club Sí Es muy buena Simpatizante Y adherente Tenemos límites Pero ya fueron Los primeros Que en esta Pulseada por los clubes Salieron a cantarle A Milley Nosotros siempre somos Los primeros que salimos A cantarle La patria No se vende Así que puede ser Que por ahí Venga también Muchos problemas Que tengan Yo creo que Ese es un problema Mayor todavía Porque Ahí sí Ya tenés Gente comprometida Y gente Que sale a la calle Y gente Que hace quilombo Ya de por sí Lo hacen todos Los fines de semana Imaginate Cuando le da Una excusa mayor Ayer se la mandaron En Miami Pero no Pero fueron los colombianos Fueron los colombianos Otra de las regulaciones Que quiere hacer Es la de los aviones De los pájaros De metal Que la de los aviones Y en eso también Ahí aparece Un dato interesante Porque Es como Sturzenegger Vio que tiene Esa visión Que él es El desregulador De todo Y el que viene A romper Todos los kioscos Y las cajas Que hay en la Argentina Y demás Y lo plantea Desde un lugar Político Es decir Y Sturzenegger Pareciera ser El que viene A decir Yo vengo a traer La política estructural De Milley Que es en la que más Cree Milley Es la cuestión ideológica Esa de que el Estado Tiene que desaparecer De las regulaciones Y demás Ahora En el medio de eso Es como que te metes Con la política Te metes con los Y no digo La política A los partidos Te metes con las estructuras Políticas De poder Entonces Él había acordado O se había hablado Si se quiere Cuando se saca Aerolíneas Del paquete De la ley de bases El acuerdo Porque muchos gobernadores Le pedían Mirá Aerolíneas No me lo toqué Franco dijo Ayer Antes de ayer Que si hay una propuesta Por Aerolíneas Se vuelve a ver En el Congreso Por eso Pero lo que quiero decir Lo que quiero decir Que estas políticas Reguladoras Que trae Sturzenegger Lo que hacen Es a farrancho político Arman lío En la política Y por ejemplo Ya le mandaron Una señal muy clara A los gobernadores Los cagaron De lo que se había hablado En el Congreso Y los gobernadores No están muy contentos Yo creo que Hay varios gobernadores Que ya están Viendo Que Lo de la ley de base Y el pacto de mayo Ha sido Por la galería Ha sido Una misa en escena Terrible Voy a hacer Un picadito Una reunión Muy importante Hubo Este fin de semana Kicillof El gordo Piñalelli El gitano Quintela Otro sindicalista Más grande Y Zamora El gobernador De Santiago del Estero En Buenos Aires Que fue a Tucumán Que fue a Tucumán Bueno, él dice que fue a Tucumán Porque le pusieron Algunas de las cosas Que él quería Lo de la educación Lo de las jubilaciones Lo cambiaron Entonces dice Bueno, aparte Saqué unos mangos de ahí Entonces, bueno Pasé y filmé A Kicillof Yo creo que eso No le calienta Pero oyendo esto Que dice usted Yo creo que Esta vocación Desde regular De que soy el topo Que viene a romper El Estado de adentro Va a tener sus límites Claro Porque el Estado Vos fijate que hay una cosa Que todavía está ahí Que la han encapsulado A un costadito Que es la de justicia Ajá Pero algún día Se van a tener que meter Con la justicia Sí, sí, sí Dicho sea De paso Vino el hermano De Cuño y Barona A defender los ragged Por violación Acá en Mendoza Después que Cuño y Barona Desmantelar el ministerio De la mujer Y el área de protección De la mujer No, aparte hizo un papelón Le echó la culpa a la chica Y aparte dijo Que si lo llevaron a la cárcel Lo iban a violar Lo cual es reglamentario Cuando va a la cárcel Por violador Un nivel de perversidad Impresionante Pero yo creo Que cuando empiecen A meterse En la cosa del Estado Claro Porque hay una cultura Exacto La otra vuelta Con el Roberto Quedamos que un día Vamos a hablar De la batalla cultural Pero la batalla cultural En serio De cuestiones conceptuales En serio En la Argentina Hay una cuestión Con el Estado Culturalmente muy fuerte Muy arraigada Así como lo hay En el fútbol Porque el fútbol No es San Lorenzo O Boca O River Son los clubes de barrio El Potrero Es toda una cadena Hoy le hicieron Una entrevista Al que formó Ángel Di María En el club La Cachiporra De Rosario No sé No me acuerdo Cómo se llama El club Es toda una cadena ¿Quién se va a quedar Con esa cadena de valor? ¿O qué va a pasar Con esa cadena de valor? Porque ahora Cuando vos vendés A un jugador Le llega Al formador Una parte Yo me acuerdo Que cuando vendieron A un jugador Le llegó A un club De San Lorenzo El derecho De formación El derecho De formación San Lorenzo De Santa Fe El pueblo Al club Del pueblo Le llegaron Dos millones De euros Y fueron Y le dijeron No los conocían Le dijeron Al presidente del club Y qué van a hacer Y no sé Vamos a fundar El pueblo De nuevo Con esta guita Dice Podemos Vamos a comprar Gente Podemos fundar El pueblo De nuevo Dice Van a hacer Una tribuna ¿Qué tribuna Podemos hacer? Un edificio Yo creo Que cuando se metan Con el Estado Va a empezar A sangrar La cosa Un dato Recordemos Porque pasan Tan rápido Las cosas Primera ley De bases Esturcenegra La foto El video Traía Un No, perdón Estoy diciendo Otra cosa El decreto El decreto El decreto Traía un artículo De regulación Del mercado Farmacéutico Sí Una vez que lo presentan Inspiración De Esturcenegra Y demás El único Artículo Que sacaron Un decreto Posterior Para Bajar Ese artículo De regulación Farmacéutica Fue ese Es decir Intervino Obviamente Quintana Y todos los muchachos Me extraña Araña Farmacity El otro El otro punto Que traía Y este si venía De la ley De bases La regulación Del mercado Pesquero Claro Esturcenegra Plantea La eliminación De cualquier Tipo de restricción Los pescados Son libres Bueno Entonces Es decir Claro Toda la cadena Del mercado De pesquero A nadie le convenía Lo de Esturcenegra Claro Sacaron El costo De la ley Esto Para graficar Lo que vos decís Luciano De que Esturcenegra Interviene Con estas ideas Con un fuerte Carácter Y se va a encontrar Con la realidad Se va a encontrar Con varias paredes Porque vos ahí Tocás cosas Que yo le digo yo Vos tocás Cosas que son muy sensibles Pero ¿Quién se las encuentra? Esturcenegra No porque él No porque él Es como Es como los Inimputables Es mi ley El que se las encuentra Es mi ley El que tiene que ser político Cosa que odia ¿No? Porque esto va a ser política No entiende Que dice Franco Que no entiende La política argentina Es una política Como dice Franco Y se encuentra Con estas cosas De su Idolatrado Ideológicamente Esturcenegra Y Esturcenegra Es quizás En lo que sería La política estructural Lo que si Mi ley Quisiera dejar Como legado Si uno le pregunta A mi ley A mi ley Ideológico ¿No? ¿Qué te parece? Y yo lo que quiero hacer Es desregular todo Liberar el Estado Sacar las ataduras Y qué se yo Y eso es Esturcenegra Por eso me parece Que es tan fuerte La apuesta que él hace Pero a la vez Se encuentra Con el quilombo Que hablábamos al principio De Toto Caputo Y su pase de magia ¿No? Pero ya Y ahí un zafarrancho Pero ya se le acabó Porque aparte A ver Pichetto no fue a Tucumán Ajá No invitaron A los partidos políticos La corte No fue la corte Eso lo charlamos La semana pasada Digo Ya han empezado A ver Que esto Que este experimento Que parecía Que iba a funcionar No va a funcionar Tanto Entonces Yo no sé Si esto tiene Una duración O una maduración Mucho mayor Porque aparte Te digo Ya el contador Empezó a andar al revés Yo creo que agosto De septiembre Van a ser difíciles Van a ser Meses Muy 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 difíciles Complejos Porque ahora Viste Todavía te dura Un poco la guinada Lo que sé yo Venir todavía Con el tanque Con un cuarto de tanque Pero La gente ya no puede No puede subsistir No puede llegar A fin de mes Las cosas aumentan Las boletas Llegan cada vez peor La NAFTA sube Iba a subir el 18% Y la hicieron subir el 4% Vienen frenando todo Y van a comprimir Tanto un día la cosa Que cuando la descompriman Va a volar toda la mierda Es la pausa Que hablábamos recién Lo meten en pausa Y todo está allá Entonces ¿Qué hace la política? ¿Cómo está reaccionando La política? Primer caso Documento De la fundación Pensar Sí Dirigida por María Eugenia Vidal Documento 40 páginas Firmado por Mauricio Macri La más bonaerense de todas La más bonaerense de todas Firmado por Mauricio Macri Dice Que Argentina Es El peor país En cuanto a la generación De trabajo En los últimos 6 meses Del mundo Del mundo Dice que han aumentado 3 millones de pobres Él Durante la gestión De mi ley Fundación Pensar Sí, sí Y a la vez Mientras acaba ese documento Va Macri Y le hacen La operación Del año Que la ha comentado Luciano Quedate afuera Que está fresco Lo destratan Lo mandan A cagarse de frío Encima Lo muestran Porque todos Supimos Lo que le hicieron De que iba a haber Una reunión con mi ley Que nunca existió Que lo hicieron Venir de Wimbled Etcétera Etcétera Yo quiero recordar Que el PRO Fue fundamental En la sanción De la ley base Por supuesto Entonces Y bueno Y después La pelea con Bullrich Pero Vos estás hablando Ya de cosas Que Existen En una En un universo Que ya no es el mismo A ver ¿Quién es el PRO? Usted dice Pero la pelea De Macri No es por seguir Existiendo como PRO Sí Pero Se le va a caer Patricia Bullrich Se le van a caer Para este lado Para este lado No para el peronismo Se le van a caer Afuera otro Hay una crisis Para mí Porque yo creo Que algo de eso Quería hablar Si me preguntaste La política Yo creo que hay una crisis Y no hay partido Yo decía Roberto La semana pasada Cuando firmaron La Moncloa Llamaron a los partidos Con representación Parlamentaria Pero a los partidos Vos ahora acá No tenés a quien llamar ¿A quien llamás? Del peronismo Para firmar ¿A quien llamás? Del radicalismo Para firmar No tenés a quien llamar De ninguno De los dos partidos Bien La crisis de partidos Que hay De partidos Que están partidos Valga la redundancia Pero se explica Bastante bien De partidos Que están partidos Te impide Tener Una amalgama Yo el otro día Recién Le comentábamos Con Roberto Fuera de Cámara Lo escuché En un reportaje Que le hizo Caruso En América Y realmente Vienen algunos conceptos De él Y decía En algún momento Hay que tener un privado Una reunión en privado Para charlar algunas cosas Lustó ¿Qué? Lustó Lustó ¿Qué dije yo? Caruso No, no El periodista Caruso Caruso Que le hizo un reportaje A Lustó Que dice En algún momento Hay que tener un privado Una reunión Sí Con los líderes políticos Y marcar un sendero Esto que nosotros A veces llamamos Política de Estado Bien Porque si no Vamos medio Medio rebotar Y en eso Le doy la razón Bueno Yo estoy dispuesto A levantar la mano Por dos o tres cosas Que digamos Mirá Jubilado Educación Yo de la pública Vamos a bancar esto Que son Troncales Digamos Bueno Pero no se hace Tampoco Espere Espere Luciano Porque ahí Le quería comentar eso Para que lo charlemos El PRO está en ese quilombo ¿No? Entre el destrato Y demás Para resumir Lo del PRO Dice Queremos que pague El pacto de Acasuso Que no lo ha pagado Que no lo ha pagado Pero es un problema Entre ellos Por eso Hay el PRO Y los radicales Vamos a empezar Por los radicales La tensión Entre el Del horedismo Vamos a decirle así Este Que se Se hacen Se oficializan encima Por no decir nada Sí Los dadores voluntarios De gobernabilidad Bien Y entre ese sector Y los manes Y los lustó Es enorme No, no, no Y tiene un eje Esa tensión Que es Que es un poco Lo que vos deslizás De lo que decía Lustó Hubo esta semana Que pasaron Reuniones Actos A esos actos parlamentarios Que a la gente Ni se tera La gente Pero que para la política Son importantes Donde confluyeron Por ejemplo Martín Lustó Pichetto Germán Martínez Mónica Fein ¿No? Socialismo Y donde empieza Por ejemplo Frases como la de Lustó Muy parecida a la que vos decías Tenemos que dejar de hablar De etiquetas ¿No? Bueno ¿Quién participa también De esa rosca Incipiente Incipiente Monzó Emilio Emilio Monzó Gran armador De la provincia De Buenos Aires Secretario de Agricultura De Scioli Secretario de Agricultura De Scioli Es decir Empiezan a construir Una especie de Y ahí empieza A acelerarse la cuestión Y aparece para explicarlo Las comparaciones con Francia De la construcción De un cordón sanitario Le dicen los franceses Cordón republicano Acá le dirían Un cordón republicano No, allá le dicen Cordón republicano Cordón republicano Cordón sanitario suena feo Suena como si estuviera Algo contagioso No, pero en Francia Le dicen cordón sanitario Porque bueno Tiene una cuestión ahí A la derecha Bueno, eso te lo dije Eso te lo dije Yo creo que iba a pasar Y vos me dijiste que no No, bueno Eran las cosas que podían pasar No, no Yo dije que iba a pasar Pero lo que le digo De alianza Reconocer Reconocer en el fondo Que yo dije La cosa y vos no querés reconocerlo No, no, no Por supuesto que usted No me haga enojar Lo dice Escúcheme Cordón republicano sanitario Acá encontraría otro nombre ¿No? Pero poner el nombre Que hablaría Pero que hablaría En ciertos términos De lo que podría ser La construcción De una nueva grieta Una nueva grieta Con Miley Claro Mileyistas Y antimileyistas Y viste lo que pasó En Buenos Aires A ver Con los nueve votos De los diputados De la Libertad Avanza Que votaron El proyecto de Axel Exacto De la Sociedad de Emergencia Médica Exacto Y se han recagado puteando Con Yo lo que la semana pasada Charlamos Lo que pasa es que usted no viene Y no ha visto el programa Estoy trabajando No ha visto Estoy trabajando No ha visto el programa Entonces no ha escuchado Las cosas que nosotros decimos acá Estoy trabajando El pacto de la Moncloa Que siempre se habló Sí No era un pacto De decir Bueno Vamos por la España libre Justa y soberana No Ajá Era un pacto Que tenía cláusulas De evaluación Política Aumento de salario El destape De la libertad de expresión Derecho de las mujeres Tenía Y el Congreso Lo convalidó Después de firmarse En octubre del 77 En noviembre Lo convalidó el Congreso Con la ley que tenía que votar Que yo creo que eso Es lo que habría que tener acá Che mirá Fórmula jubilatoria Presupuesto educativo Bueno por ejemplo Yo le digo en eso Si a Cristina le tiran La fórmula Para salir del problema Que ella ha diagnosticado Tan certeramente Como la economía Monetaria Y la escasez Ella firma De hecho De hecho Escúcheme Pero Es una Pero en esto Eso se construye Yo sé que usted es muy Cristinita Soy muy Cristinita Pero es una Pero eso se construye ¿Qué le quiero decir? Ayer en el tweet Que saca Cristina Que lo chicanea Dice Tiene que buscar acuerdos Porque está buscando La posibilidad De esta construcción De políticas de Estado Pero digo Volvamos a la La estofa política ¿Qué pasa en el peronismo? Un quilombo No Con respecto a esta posibilidad Hubo una discusión Muy sugestiva Primero la presencia De Pichetto En varias reuniones Pichetto no es el peronismo Bueno Pero ¿Qué le quiero decir? Bueno, bueno Pero empecemos En esto de ampliar Los márgenes Del peronismo Acá en Mendoza Han salido Los intendentes Hablar De que se construye Algo que va Más allá Al peronismo Que es más amplio Que el cordobesismo Y demás Bueno En esa estrategia ¿Otro partido? No En esa estrategia Es lo que estaba diciendo usted No, no, no El cordón republicano No, no Una cosa son los acuerdos Y otra cosa es ampliar el partido Que yo no entiendo Qué mierda significa ampliar el partido Yo lo que le quiero decir Es que para mí Hay voluntades No estoy hablando de Mendoza Digo, a nivel nacional Y que acá se expresan Y demás Pero que hay voluntades Para construir Alianzas electorales Una cuestión Entre radicales Peronistas Pro Y demás Una cuestión Que transiten por el centro Una cuestión es que vos me digás Vamos a hacer un cordón republicano Contra mi ley Con la Unión Cívica Radical Parte del PRO Parte de esto Parte del Partido Solidario Parte de Lo que sea Mónica Fein Mónica es parte de los socialistas Pero eso es construir una alianza O construir Como te digo yo Un pacto Y otra cosa Es qué pasa en el peronismo No, no Es que yo leo Que la pregunta que le decía Qué pasa en el peronismo Con respecto a esa A esa A esa Entonces sea Sea más específico La pregunta que hace Porque son Medias ¿Qué pasa con el peronismo Respecto a esa No hay No es que no En el peronismo Hoy no hay Un lugar donde eso se puede decidir Ni en Mirá Estuve hablando Pero en las Pero en las tribus Peronistas sí Estuve hablando El domingo Con uno De la tribu De la tribu Importante de acá En Mendoza Ajá Yo no veo que haya Un lugar donde eso se pueda charlar Donde estén todas las tribus Ah no Eso estamos Entonces Si no están todas las tribus Vos vas a charlar con una parte Bueno Entonces bueno Ahora si esa parte Quiere construir Después va a tener un problema Con las cosas adentro Hoy Están discutiendo eso Y en aras de hacer una lista única Para el partido provincial Que se hace ahora en octubre Ya se están empezando a armar Listas departamentales Contrarias a la oficial O sea va a ser un quilombo de nuevo Claro Pero entonces ¿Por qué no primero hacemos el esfuerzo? De unir al peronismo De unir no De sentar al peronismo Y ponernos de acuerdo En tres o cuatro cosas Y decir Sí mirá Con los intendentes Y los diputados nacionales Y todo eso Vamos a ir a la cabeza En este acuerdo En este marco Para aguantar la investida De mi ley contra el pueblo Bueno Eso es una cosa Y otra cosa Después la interna partida Listo Entonces vamos Dividiendo las cosas Pero si vamos todos En una misma cosa Vamos a hacer un quilombo Como siempre Y eso le va a pasar A los radicales Y le va a pasar A los del pro también Bueno Ahí están los riesgos Que usted dice Los riesgos de la alianza ¿Y qué hace Nacho? Nacho Torre Bueno Son esos tipos Que van y vienen Bueno Pero eso le pasa a todo Eso requiere Como hacíamos Rey era experto en eso Collar es mostacilla Donde hay que poner Mostacilla por mostacilla ¿Me entendés? ¿Y usted cree? Le doy una pregunta Que La Esas estructuras políticas ¿Están en condiciones De hacer ese trabajo Que usted dice? No Todavía no Pero quizá La urgencia Los esté Este Digamos Los esté corriendo Es posible que dentro De dos semanas Claro Se junten todos Ajá Se tomen un vino Se animen Y firmen un compromiso Y vayan Eso también puedo Claro Y le voy a traer Un temita No ¿Usted se acuerda De cuando los radicales Hace muy poco Tiraron el proyecto De jubilaciones? Sí Y el diputado Lo aprobaron Cuando fueron A tratarlo en el Senado Sí Se corrieron Se agacharon Pero ahora Tiene para la semana Que viene No Pasó para agosto Y para la primera sesión Con o sin despacho O sea Bueno pero digo Pero me parece Que en esos gestos Políticos Se va viendo La dinámica Que tomen Estos posibles Pactos de acuerdo Pero que todos Se desconfían Están jugando Al truco Entre todos Mentirosos Entonces Todos se desconfían Es obvio Lo que hay que generar Es como siempre digo yo Dejemos todos Los fierros Arriba de la mesa Que nadie toque nada Y ahí podemos Echarle algo Esto transcurre En las arenas De la política ¿Qué pasa En las arenas De la gente? Le tiro un dato De una encuentista Que escuché por ahí Se encuestaron A 3.000 personas Y le dijeron Del 1 al 10 Póngale Nota Al gobierno De mi ley ¿Sabe cuánto Le pusieron Un 1? Un montón El 40% Ahí está La base electoral De cualquiera De estas cosas Alquimias Que se estén Pensando Porque si partís De ahí Uno que tiene Ese porcentaje Es Donald Trump Donald Trump Arrancó con el 40% Duro 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 Así Compacto Vos tenés El 30% Que tiene mi ley Que se le va a caer Porque hay mucha gente Desconfiada de él Y después Los del PRO Que van a tratar De mantener ese 23% Que le prestaron A mi ley Para que fuera presidente Claro Que nadie sabe Si existe eso Y después De esa partición Me gustó Dijo Nosotros no vamos A hacer más Cola de ratón Ni vagón De una maquinaria Que no sea la nuestra O sea No vamos a estar Con el PRO O sea Ahí ya empieza A ver Una pátina Exacto ¿Qué palabra? Una paleta Una paleta Palabra vieja Bueno Y vamos Vamos a hablar Artística Sí Pero yo Usted sabe Que lo artístico No es lo mío Pero me sale Me junto mucho Con usted Y usted me copia Esas cosas Me hace Tener ese lenguaje Digo La paleta Cuando termine Porque también El peronismo Va a terminar Todos juntos O van a terminar Los gobernadores De un lado Del norte Por un lado Y lo del Cosa por el otro Yo tampoco sé eso Si se construye El pacto republicano El cordón sanitario Hay muchas más posibilidades De que por ejemplo Los cordobeses Ahora me copió Lo del cordón sanitario El pacto republicano Lo dije yo La semana pasada Y ahora viene todo A sacarle Pero escúcheme una cosa El último dato De la encuesta Lo hicieron en el Consejo Europeo Ahora El último dato De la encuesta ¿Cuántos le pusieron 10 puntos a mi ley? No sé El 10% El 23% Bueno Espere Y Crece al 31% En los que le pusieron 10, 9 y 8 Eso sería El duro El duro Que es parte de él Y parte del PRO Bien Ahí se discute En la arena De la opinión pública De cara A lo que podríamos llamar El inicio del año eleccionario Que sería julio-agosto Después Política Después de la ley base Y demás Pero En marzo-abril Tienen que estar las listas ¿Cierto? Yo creo que si Se va eso Hay que hacerlo ahora Antes de diciembre Pero Desconfía usted La capacidad Como dice De nebrar mostacillero Del mostacillero Bueno Acuérdense Acuérdense Por favor No se olviden De leer a Perón Una hojita Dos por día Antes de dormir Se toma la pastillita El vaso de leche Leen dos hojes de Perón Y se duermen Chao Pero ¿Qué cree que son gatos? Que se va a tomar la leche Escúcheme ¿A usted no toma leche Antes de dormir? Dicen que es bueno Para descansar Yo tampoco tomo Pero Escúcheme Usted toma demasiadas cervezas Y después escucha temblores Y después escucha temblores Gorra Merchandising Estamos estrenando La hora contada Están los llaveros Por ahí De zona crítica Miren Llavero Mirá Con llave de la casa Suscríbanse Suscríbanse Y compren 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 Compre En Amazon Chau Nos vemos la semana que viene Ah 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 ¡Gracias!